Hoy el día comienza cargado de buen rollo, vamos a retomar por fin, vamos a poder disfrutar de Dragon Ball en Twitch Vamos a retomar la serie, les he escuchado bien, vamos a poder por fin retomar la serie de Dragon Ball en Twitch Lo único que no voy a poder solamente emitir anime, así que haremos algo más, jugaremos alguna partidita de póker O ya iremos inventando algo sobre la marcha, ¿vale? Así que aquí abajo tendréis el enlace a mi Twitch, es Optimodin igualmente Vamos a tener la segunda parte de la serie de ayer, que es tronchante, de risas, es muy buena Y además vamos a tener dos vídeos, el día promete una barbaridad Si veo que la serie os gusta y es muy apoyada, que tengo mucha gente que se ha suscrito viendo el vídeo Y tengo muchos likes, mañana tendremos la siguiente parte, ¿vale? Así que depende de vosotros, es la única forma que yo tengo de saber si el apoyo que recibe es bueno o no es bueno Porque por ejemplo la serie de terror, sé que os gusta a alguno de vosotros, pero realmente no tuvo apoyo apenas Entonces la traeré a la serie de terror, pero con menos capítulos Cuanto más apoyado sea una serie, más episodios seguido traeré, ¿vale? Así que nada, dos episodios y el segundo brutal también Y comenzamos con los Simpsons Lo que bien empieza, bien acaba y comenzamos con más Supe que por fin encontraste trabajo en Santiago, ¿de qué? De Chile ¡Qué malo, malísimo! Esto me recuerda al Homer, está hablando del profesor en la universidad Está como con las tarjetas, viendo la charla Y está contando chistes y se ríen todos menos él Y él es el que se ríe cuando se le caen las tarjetas al suelo y todo el mundo callado Y él se parte y se descojona Me recuerda porque yo en el instituto, en las clases era igual Cuando mi profesor a lo mejor metía la pata, estaba escribiendo la pizarra con tifa Y se le rompía, me descojonaba y era de los pocos que se ríe Y luego cuando contaba algún chiste o lo que sea La verdad que no me hacía gracia porque era el típico chiste de viejo Y con 15 años pues no me hacía gracia ninguna Me hacía gracia cuando eso, el típico meme de profesor Papá Somos amigos, ¿no? Sí Y siempre estaremos juntos, ¿no? No, hijo No ¿Qué es Pedro? ¿Dale un ataque de besitos justo en los labios? ¡Ay no, qué asco! ¡No, prefiero besar a mi histia! ¡Ay no, no, cuéntete! ¿Prefiero besar a mi histia, dicho? Sí, claro, es la disculpa más vieja que conozco ¡Sí! ¡No, no, créanme, soy decente! ¿Qué es lo que quieres? Levántate la playera y muéstrame tu estómago, Arale ¡Ah, mañoso! ¡Yyyy! ¡Muéstramelo! Es buenísimo, día, los Simpsons, los Simpsons, un imperdible día ¿Me atacan todos al mismo tiempo? Yo soy bandija ¿Esa bandija? Me tomará tres minutos aniquilarte Ya veremos, calvo ¡Ojo, Gref! Que empecemos de nuevo Hola, soy Lin Y yo soy Chempo Hola, Chempo Y yo soy Jack ¡Ábrete de una vez! Jack, tres piernas La boca, que exagerado, tío Esta sí está abierta ¿Por qué no lo dijiste antes? Es buenísimo, tengo que verlo Me habéis dicho que lo veáis Y vamos a verlo, vamos a hacer una serie del Team Rocket Porque no tiene desperdicios Y además en algún episodio traeré algo especial Y es comparándolo con el español Vais a ver que el español es bueno también Pero no llega al nivel del Team Rocket latino Lo que estoy viendo en el Team Rocket latino Tiene mucho más sentido la gracia En España era como Más inocente, ¿no? Más infantil Pensad para un público de 10, 12 años Aquí veo como que es un humor más fuerte Que realmente el humor, si no es fuerte No tiene tanta gracia ¿Y tú qué quieres? ¿Oh, para mí? ¡Ay, no sé qué decir! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Sí, pero todos son idiotas! ¡Pobrecito! Yo, este idiota ¡Ese es mi filosofía! ¡Algo me mordió! ¡Ah! ¡Qué horrible sabor! ¡Serpiente! Serpiente dijo un puto dragón ¡No! Más que cerca, me debes una ¡Y somos el equipo Rocket! ¡Jefe! Quería ver si podrían cambiarme con Batman y Robin ¿Con Batman y Robin, ha dicho? ¿Con Batman y Robin? Esto aquí no lo ha dicho jamás A ver si puedo encontrar este momento A ver si puedo encontrar ese momento En español Y vaya a ver que no tiene nada que ver Es mucho menos ingenioso Muchísimo menos ingenioso Mal con él la leche No mames ¿Qué significa la T en la pared? ¿Ves? Es el verdadero Buzz Lightyear Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Hay un meme buenísimo Que se tira un peo Uno con el culote abierto ¡Un chilión de dólares! ¡Oh! ¡Señor, ese no es un número! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Casos! 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 ¡Un árbol asesino! ¡Tengo miedo! Patricio, estás despedido Tengo muchas ganas de ver los mejores momentos De Boa Esponja y de South Park South Park y Futurama Eso tiene que venir al canal Además tenemos pendiente la serie del Chavo del 8 Y vamos a hacer una serie del Chavo del 8 Porque el Chavo del 8 es la leche Marcó mi infante un montón Y eso tenemos que verlo Además mucha gente piensa Que el Chavo del 8 Aquí en España tenía un doblaje No, no, aquí lo escuchábamos tal cual Aquí lo escuchábamos igual que vosotros Vamos a buscar algún doblaje Y vamos a compararlo Porque el Chavo del 8 doblado Tiene que perder todo el encanto Porque le quita la magia Realmente si habla el mismo idioma ¿Por qué lo cambias? No tiene sentido Pero bueno Ni siquiera trabajo aquí ¿Quieres un empleo de inmediato? Ya lo creo ¡Despedito! ¡Eso no importa! ¿Cómo puedes hablar? Simple Soy un genio Que este sí se peina los bigotes No como otras desgreñadas ¿Tú conoces? ¿A pim pon? ¿A pim pon? ¿Se lava su carita con agua y con jabón? ¿Con agua y con jabón? ¿Se lava la carita? Se lava la carita con agua y con jabón Me encanta la galleta ¡A sueño! Por supuesto Anota eso, anota eso Tiene la voz de un personaje de Dragon Ball Lo que pasa que no recuerdo cuál Pero tiene la misma voz del personaje de Dragon Ball ¡Soldado! ¡Quiero que el escusado quede tan limpio que pueda comer en él! ¡Porque voy a hacerlo! ¡Entendidos! ¡Esponja regresa! ¡Sandy te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Proteger al mundo de la devastación! ¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para proclamar las virtudes de la leche y el gueso! ¡Y no se te olvide el yogur más espeso! ¿Qué? Dile a tía Emma que deje salir a Toto Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad Dile a Scarlett que sí la amo Las más caras tenemos que ver en la tapega ¡Oiga! ¡Oiga, abra esta cosa! ¡Quítale la cadena! ¡Oye, mariquita! ¡No irás a ningún lado! ¡Todos los días haz esto! ¡Haz el otro! ¡No te quieres compraras pan! ¡Dice que no! ¡Compraras pan! ¡No James con su salsa refresco! Y bueno, me gustaría, por ejemplo Los emotes de Twitch Encontrar a alguien que me hiciera emotes de este tipo Como estás viendo aquí en el Team Rocket De este, si sabía alguien, ponédmelo en los comentarios Porque es tan guapísimo Que hiciera emotes míos para Twitch De hecho, bueno, Twitch y YouTube también Me encanta, ¿qué? Es brutal el tío ¡No, nosotros no tiramos! ¡Reciclamos! ¡No, esto! ¡Frituras! ¡Esto es insultante! Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestro reino hasta las estrellas ¡Pars! ¡Mistis! ¡Brooky! ¡Duplica! Así es ¡Totaku! ¡El equipo rujo viajando a la velocidad de la luz! ¡Ríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Sí! ¡Opava! ¡Qué crinks! Yo renuncié ¿Entiende? Porque el horario no era conveniente para los retos de tierra Nilo y Stitch tampoco lo hemos visto Nilo y Stitch, tío Ojea, hay tantas cosas Quiero ver tantas cosas, tío ¿Pero no recuerdas dónde es? No, es que todas las calles se parecen ¡Ya sé! Toallín Tiene la misma voz Pero, ¿están? No tienen nada que ver con la voz española Esto tenemos que cambiarlo también Esto tenemos que verlo Tenemos que verlo Tenemos que ver muchas cosas de subpar Muchísimas cosas de subpar Tomaré un porro Y así recordaré dónde es Muy bien ¿Y dónde es? ¿Dónde es que? ¿Dónde de algo, James? Esa prometida tuya Es despreciable ¿Me dijiste que era como Jessy? ¡Tú ya se pesa de jota aún más grande de lo que ya es! De ver los Pokémon me entran ganas de jugar a los juegos de Pokémon Empezando desde el más antiguo Y pasármelo todo uno tras otro Me entran muchísimas ganas, tío ¿Os molaría que me hiciera un canal de juegos Y subir juegos? En plan, juego en directo Cuando hagamos en Facebook también Directo, subir las mejores partidas Jugar juegos como los de Pokémon 6, 6 Ese tipo de contenido Si os gusta la idea, ponérmelo en los comentarios Porque además que yo juego muchísimo a otro tipo de juegos Y un canal de gameplay estaría bastante guapo Tendría muchísimo contenido Porque es que juego muchísimo No lo entiendo ¿Quién era ese Chispirito? ¿Y por qué pagaste 10.000 dólares por su esqueletito? No contaban con mi astucia Pero bueno ¿Qué falta de respeto al Chavo del 8? ¿Quién era Chispirito? Además me parece brutal El guiño de Futurama Me parece espectacular Muy fan, tío Nada más que por esto ya súper fan ¿El Chihuahueño, miau? Nadie el amor ¿Quién está en nuestro reino? ¿Esto pica flash? ¿Qué sí? ¿Quién me ves? ¡Y la estrella, miau! ¿Qué sí? Creo que accidentalmente Hemos atrapado a una parejita de tórtolos En nuestra jaula ¿Tú crees? ¿Que son novios? ¿No? Ah, sí Busco al señor Noque Su primer nombre es Alcor Sí, un momento Deje ver Eh, el señor Noque Alcor Noque Vamos ¿Hay algún Alcor Noque aquí? Creo que varios Es buenísima, ¿eh? La broma del bar No traigo para tu calaverita No hay comida No hay comida No hay comida No hay comida En donde sea que haya paz en el universo El equipo rocket No hay 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 así que depende de vosotros gente como siempre espero que haya disfrutado un montón dentro de un ratito segundo vídeo del día y además en el otro canal en óptimo de show tendremos otro vídeo como tercer vídeo del día muchísimo contenido vamos a reventar la cuarentena y nada como siempre un abrazo a todos chao